si tan solo supiéramos lo importante que es mantener la higiene postural y no solamente cuando estoy sentado en mi trabajo sino hasta cuando me voy a dormir como me levanto como me siento como me acuesto como me paro en el hasta viendo este programa como está sentado todo eso es importante si nosotros empezamos a tomar conciencia de esa corrección postural vamos a evitar muchos problemas de nuestra columna esas desviaciones esas contracturas esos dolores como lo hacemos prestando atención pero vamos a entrar en profundidad sobre este mundo maravilloso de la quiropraxia de la gran y genia recomendada mariana brandan quien nos cuenta en profundidad sobre qué es la quiropraxia y cómo también tener conciencia de nuestra postura para evitar todo esto que te había dicho recién estamos aquí en el consultorio de mariana brandan gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí presentes en nuestro programa bueno gracias a vos por invitarme un gusto tenerte les contamos que mariana hace quiropraxia pero desde el principio me gustaría saber qué es la quiropraxia bueno la quiropraxia es una profesión de la salud que se va a encargar de cuidar tu columna trabajamos en mi caso yo trabajo con una camilla que está articulada con un sistema de drops en el cual el paciente se acuesta y yo voy palpando voy buscando voy detectando y voy analizando cuáles son las vértebras que se han salido de su lugar para que para que después mediante ajustes que son una fuerza mínima con una dirección correcta en el momento preciso acomodo esas vértebras que se han desalineado para que para que el circuito de la comunicación que fluye desde tu cerebro hacia todo el cuerpo a través de la médula y los nervios tenga la vía libre para comunicarse con todo el resto del cuerpo o sea que la información que vos recibes de la fuera y respondes fluya libremente sin interferencia se llamaría bien y porque se puede llegar a a desalinear a desalinear unas vértebras y las causas son las razones bien las causas son muy variadas que van desde yo siempre le digo a mis pacientes van desde la vida misma desde haberte caído de una bicicleta un accidente de tránsito un golpe una caída un accidente doméstico las emociones el estrés alguna por ejemplo alguna enfermedad gastrointestinal vamos a ponerle ejemplos muy precisos no que puede venir de algunas vértebras desalineadas o al revés una inflamación puede este causar alguna alguna vértebras desalineadas el sacro bueno las malas posturas en el trabajo el deporte que haces porque no tenemos que olvidar que la columna está formada por la superposición de vértebras que están articuladas entre ellas y las fuerzas externas o internas mínimas o mayores desacomodan un poquito eso entonces si nosotras no las acomodamos en ese momento puede crear con el tiempo inflamación dolor contractura y el paciente ya no sabe qué le duele por qué le duele qué le molesta cuando hace que no gira del todo la cabeza y eso afecta a nuestras emociones no cierto y a la calidad de vida y a la calidad de vida claro lo que se busca con la quiropraxia es devolverte la calidad de vida que has perdido por algunas vértebras desalineadas que en realidad muchas veces no le damos importancia y no es como que no todavía creemos que somos separados claro que somos cuerpo por un lado la iglesia y lo espiritual por otro la mente por otro cuando en realidad es todo un conjunto que si nosotros no estamos bien físicamente anímicamente tampoco sí y espiritualmente nos decaemos y mentalmente andamos preocupados y al revés todo un circuito si andamos preocupados somos más propensos a enfermarnos y igual que el ánimo también decae y si entonces abordándolo así integralmente la gente yo creo que ahora está entendiendo que si estoy estresado el término estrés ha venido a digamos a imponerse ya y hacer más o menos a abrir una puerta a que entender de que cuando uno está estresado no solamente trabajo físico cansancio físico sino cansancio emocional cansancio mental y eso es entonces ahora sí se entiende más o sea que todos deberíamos visitar a un quiropráctico sea por lo menos si una vez y una vez al mes una vez al mes todos no es cierto porque se va desalineando y más con esto puede ser desde la pandemia o el trabajo en casa no sé si tuviste más consultas o se desconfiguró un poco más si las posturas que se han aparecido no no nuevas pero se han ha cambiado el digamos el porcentaje de lo que es un ajuste no hoy yo tengo mucho más pacientes con problemas con molestias con vértebras desalineadas en cervicales y dorsales que en lumbares sea aquí más que aquí sí y eso nos habla de mi análisis de este de que no hay un trabajo físico forzoso y digamos agresivo sino al contrario hay demasiada quietud que hay mucha computadora claro en la cabeza adelantada puede ser el teléfono o sea la tecnología podríamos decir que como que cambió nuestra estructura física o no sí sí porque antes vamos a remontar no un poco más antes en mis comienzos y yo atendía mucho lo que es no quiere decir que no haya no sé si la cambia un poquito se ha movido la del porcentaje todo lo que sería más lumbares como te digo o sea en trabajo físico en cambio ahora es el trabajo en en oficina el trabajo piloto el claro columnas rectas demasiado rectas y poco flexibles sí por eso tiene que ver mucho con el trabajo que fuimos teniendo en la evolución humana no quizás antes era más de la espalda baja del trabajo más físico y ahora se podría decir que es más de la espalda alta sí sí tal cual tal cual si los dolores de cabeza hay muchos síndrome vertiginoso que sería dolor de cabeza náuseas malestar puntual inflamación en la base del cráneo bueno hasta algún acúfenos digamos que serían como que se te tapa el oído y eso es por la por la estimulación visual de la computadora la quietud del estrés de la preocupación es todo de esta zona nos olvidamos de mover también los brazos sí porque si no vamos al gimnasio hacer alguna cosa específica de hombros no bien raro que alguien haga algo como así sí 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 claro es que estamos todos quietitos y no nos movemos no es como que se va perdiendo el rango de movilidad sí tal cual tal sí sí contame qué es que te diferencia la criopraxia que vos haces de las demás porque me contaron es muy especial son tus consultas tus sesiones son sumamente especiales tienen un extra así que me gustaría que nos cuentes cómo cómo es este bueno yo creo que este lo que me dicen mis pacientes es este y lo que lo que yo les ofrezco de más de más en sentido el plus que es este claro pero para mí no es un extra si no es 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 el espacio que les brinda es un mimo exactamente cómo me gustaría a mí que sea el paciente llega la persona llega y desde escucharlo desde ponerle la música desde usar a lo mejor si viene muy hay pacientes que vienen muy muy ansiosos muy alterados del ruido y llegar aquí a encontrar un espacio tan tranquilo con música con alguna aromita que yo les pongo ya los bajan los relaja y al acostarse nomás ya están preparados para el ajuste los preparo para el ajuste